Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Te amaré vida mía eternamente Seré una esclava para adorarte Y en vez de maldecirte solamente Te adoro y te idolatro ciegamente Te amaré vida mía eternamente Si vagas por el mundo solo y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un alma Que te ama y te idolatra eternamente Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte No quiero de mi mente separarte